Continuamos Continuamos Agarra la librita Las libritas para que digan Pues si Aceite hay 8, 10, 12, 14 16, 18 19, 20 Una copia Bueno pues Del video anterior le mostrábamos Ahorita ya hicimos algo Bueno ya hicieron algo Habla lo que es porque vos no haces nada No pues eso Eso dije hicieron Dije no no es que hicieron Y ustedes dándose amor y nosotros Aquí trabajando Bueno ustedes Vaya Aquí hay para darle comida Sacoándonos mucho La sal y no se puede comer a su nada No le dieron una cadenita Ah por cierto esa que anda en la mano Ya a tiempo se la quiere dar Ya viene con quien se la va a dar y como no viene No Por que hacen eso frente a mi Por que hacen eso frente a mi Por que hacen eso El familiar de Day Todo oscuro contra la luz El familiar de Day Todo oscuro contra la luz Si nadie le pasa nada Padrón Padrón soy fértil Soy que? Fértil Oye la foto Para que le hagan guapo Bueno Ya me quise un trabajo Bueno Daisy todavía anda buscando los últimos arrositos del fondo Lucy no escondas pues No escondas Bueno y ustedes Como tú dices que tenías cuatro meses Cuatro meses Te dan video Si mirale Te dan ganas Cuatro meses Y aquí te la está bien No es para allá No es para allá Eso no es para esa A ver 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 No es para allá No es para allá No es para allá Si Si Salvador Cuando decimos que vamos a llegar No yo lo digo para Por mi tío que dije Voy para ver que no hay nada Yo hasta aquí amanecí mucho esperando Vaya ¿Qué vamos a poner primero en el coquete? Alcánzame una libra de azúcar El azúcar va primero Porque el azúcar Porque ¿Vas a hacer el modelo si o no? Si ahorita Esa es la cosa más sólida que va hasta abajo Alcánzame por favor frijol y arroz Pero es que el frijol y arroz es muy sensible Vamos por ahí Vaya Vamos a hacer el modelo ¿Qué lleva? Arroz No El azúcar primero El arroz después Y después el frijol Tres libras de arroz Ajá Y de espaguetis ¿Cuántos le van a poner? Espaguetis Cuenten cuántos hay Yo creo que 2 ¿Para cuántos volados? 12 Para 12 ¿Cuántos pueden tener? Tiene que haber 24 volados para llevar 2 2 calones Si cada bolsita traía 5 Significa que deben haber 20 o 25 2 4 6 8 10 12 2 3 Tres con L creo que sale. No, dos con L. Aquí hay más de 24. No. Después vamos a ver, vamos a ver. Cuéntenlo mejor, cuéntenlos ellos. Cuéntenlo. Ey. Cuénten, cuénten cuántos cuadrados de espagueti hay. Ey. Ey. Son este... Cuyo. 50 vienen de estas cinco, ¿verdad? Julio. Cuéntela. Y en pareja. 25. No, 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 no. Ah, 25. 50, no, no. No, no, no. Entonces, eso es muy fácil. El amor llegó al Salvador. ¿Cuánto puede estar de esta? En 50. Sí. Dos o tres. Hacele un. Cuatro. Cinco. Cinco más, pues. ¿Y de esta cuánto van? No, no, no. Porque vamos a la sal, lo más o menos. ¿Cuántas? ¿Cuántas sales? Una va. Tú veis que vamos a comer tantas sales. Ay, Dios, la sal se va para todos. Qué rico huele la sal. Pero y la sal de lomo de David. Hasta para hacerte un baño de sal, ¿sí? Ah, entonces, pasenme. Yo pensaba que era azúcar el baño. Me dejaba un baño de sal y era azúcar. ¡Vamos! 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 No, 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 no. Cinco, pongan de café. Cinco de café. Ah, pues cinco de café. La sal. Vivo ahí. De natura. ¡Jé! Me muero a dos. ¿Y les hace falta comer frijoles y algo? ¿No tiene fuerza? Sí, no. ¿Cuántas son las naturas? Porque miren, hay varias. ¡Jé! ¿Qué está? No, ven, ven, ven. Lesber, porque tienen un montón de esas cosas y de la otra cosa tienen poca. ¿Y sardinas? Es que como hay unas que tienen menos cosas. Eso. Ya no le digo, pues, Lucio. ¿Qué me le está pasando? No, 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 no. ¿Qué delicada? ¿Qué delicada? Pero en el espagueti creo que van tres, se van tres. Hay unas cubitas, no le voy a usar. 38, ¿y así es serio? Se van tres. No hay como... En 12, el espagueti. Este, fósforo, ya le echaron fósforo a esos espagueti. Ah, pues tres pónganle, porque sobre dos nada más. Vaya, tres le vamos a poner de esas. O diez. ¿Cien cubitas? No, pero vos. Pero ¿y quién está haciendo gemoles? Es que va, que no está bien. Nada que... La luz me paró, me paró la sosa. Disculpe, pero ustedes le vamos a poner, porque hay 39. Les voy a dar una idea, porque no hay cuantas, para meter los cubitos. Cubitos. Los va a amarrar en pedacitos. Es que cubitos en bolsitas se dan. Mete los cubitos ahí, mamá. Ah, espérate que... ¿Cuántos? ¡Ey, ya aparece el super! Ocho o diez. ¿Cuántos? ¿Ey, diez? ¿Diez? ¿Tienen cien? ¿Ciento cincuenta? ¿Ciento cincuenta? ¿Cuántos? ¿Cuántos? ¿Cuántos salen? ¿Para quince? ¿Van a tener que ser como para... Ocho. ¿Como ocho o ocho? ¿Ocho o ocho? ¿Vaya? ¿O siete? ¿De la luz sin monton? ¿Cómo le van a...? Ey, Mike. Si doce paquetes no van a salir, no. Sardinas. No salen doce paquetes. ¿De dieciocho tiene que salir? ¿Ah? Mira, pues, hagan algo así, ve. Aparte... ¡Ah, pues, David! David, deja eso. Sacale una bolada aquí. ¿Por qué? ¿Por qué dieciocho paquetes van a salir, dice? ¿Apensan? ¿De dieciocho paquetes van a salir? ¿No van a alcanzar? ¿Entre... Dieciocho? ¿Por tres? Vaya. ¿Cuántas naturas van a salir? ¿A salga le echaste? Dieciocho, ¿por qué? Salga y yo. Bueno, gracias por recorrer. ¿Cuántas naturas hay? ¿Se ves? ¿Qué? ¿En la cuenta? Para cualquiera. Para cualquiera. ¿Qué va a dar, Mike? ¿Sale como cincuenta y seis? ¿De eso vamos a echar más? ¿Cómo va a echar más? ¿Cuántos hay ahí? De eso le echamos dos. ¿Y van a ir dos en cada... Ajá. ¿De aquella cosita le echamos? ¿Ya le echaste el aceite y la sardina ahí? Ya va. Sí, alcanza. ¿Cuántas salsitas le pusiste? Treinta y seis. ¿A cómo no le haces? ¿Tres? 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 Ahí le había sacado un medio, hombre. ¿Para, para, para... Ahí está, entonces, ya van tres. ¿Ese es modelo? ¿Ya metieron azúcar ahí? Sí. Vamos, ya va. ¿Sal? También. ¿Café también? ¿Una sal? ¿Vaya? ¿Jugos? ¿Café metimos tres? ¿Cuáles jugos? ¿No, cinco? ¿Cuántos? Ah, sí, sí, sí. ¿Café van cinco? ¿Y los júforos? Hagan bien el modelo, porque ese modelo se anda avanzando. Lo único que van a quedar como dos paquetes es que no llevarían. No, tú echamos dos. Entonces dos y luego armamos lo que quede. Vaya, 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 vaya. Vaya, voy a ser que te le guste. Ja, ja, ja. Se arrugan tres veces sacándolo. Ay, qué, qué, qué tontis. Te la regalé. Vaya, gracias. También. Vaya. Va a perder de cuentias. Gracias, salsitas. David, ¿usted las va a amarrar? No, yo no puedo. Eh... Y quieren dejarlas más así, más paraditas las cosas para que... Es que allí no es modelo ese. Es que no los ha puesto bien. ¿Verdad que no? No, pero es que el modelo... Si de ahí no vieron ordenadas, me dijo yo la... No hay modelo como este. Todo es parado, Lucy. Lucy, todo es parado. Seriedad. Lucy, ya nos enseñó la... Lucy, parado, Lucy. Es enseñar cómo es parada cosas. Es que lo que pasa, que sí, bebé. ¿O no puedes pararlo, Lucy? ¿Hagamos algo? Es que al final siempre van a conectar. ¿Por qué te lo van a costar? Ah. Y la coche de los de abajo. No, yo decía, nada más. Por eso, mira, vací. Porque van unas cosas en el Cina de Oro. David, venía antes de que acaba ese efecto. Mírate, Julio. Mírate, Julio. ¿Qué tontis? Y la coche de la ropa para un coche de la ropa. Así está bien, tiene que se va a hacer eso, Lucy. Como que me gué. Y que para viste todo. Bueno. Se puede parar bien, bubba. Dale, dale, por favor. Ahí está el modelo. Vaya, echarlo ahí. No, el modelo es la cosa esa. Ah, azúcar. Ahí está el azúcar. Sí. Bien. A dónde lo puse la ropa. Aquí te mueve el arroz y pongámoslo. No, primero la azúcar. Ya para, este... Ahí lo puedes poner en el paso. ¿La ropa y el rizón? Sí, hombre, aquí se pone lo de nada. No, hermano. Sí, miren. Ahí, vamos a acabar lo de ahí. Vamos ordenando. ¿Qué pasa? Azúcar, azúcar, sal también. En el lomo. Sí, hombre. ¿Qué tal? ¿Qué tal? ¿Qué tal? Cinco cafés. Párenlo. Parecen hormigas, esperanzitadas. Párenlo. Caja de foco. Ahí ponga el frijol, el aceite, el alcohol, el aceite. Sí, te cae ahí. Sí, te cae ahí. Una frijol. Pásame un arroz. Un frijol. Sí, lo hago. Aquí tenemos dos preparados. Ya puedo. Yo... 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 A usted en el monte. No, no. Yo lo revuelco. Yo lo revuelco. Yo en el monte. No, no es así. Pero por ahí va, creo. Vaya. Vaya. Ah, miren, Lucy lo hace bien. Ah, la Lucy lo hace bien, dicen. Lucy. Lucy ya lo puede. Otto, ¿por qué siempre pasas pegadito a la Lucy, güey? Pasa, pasa aquí a la peste. Otto. ¿Por qué pasas ahí? No, hombre, es que va a ser un amistoso. Ay. Así empezó mi mamá y mi papá. Sí, sí, hay que guardarlo. No, vas a salir. No, tú no vas a casar. Bien, compré 20. En eso me dio. Ya pagaste como 10. Se escucha. ¿Está bien? Lucy. Hasta acá se escucha. ¿Cuántas sopas? Solo pedimos. ¿Cuántas sopas? Pedí. David, ¿cuántas? Más. Sardines, no hay más. Más. Sopas llevas. Sopas. No los pidan. Yo solo puedo alcanzar. Este, café. ¿Cuánto? Pero hecho. Cinco. Dos. Cinco. Alcanzo a ver café al echar cinco. Ah, la cocina es esta. Dos. Tres, dos. Tres, cien. Dos eramos. Bien, nos van a quedar. Orale. Dos, tejada, dos eras, tejada. ¿Me aseguran la seguridad? Por favor. ¿Cuántas sopas le han hecho azúcar, cubitos, ojóforos? Cubitos. ¿Qué opinan de esto? Los cubitos. Aquí van los cubitos. ¿Está bien? Toto. Toto. Así le digo. Toto. Toto. Ya no hay bolsa tampoco, para los huevos. Tal vez venden a quien esta tienda, ojóforo a comprar. Aquí me toquen. ¿Están bolsas negras? Yo creo que aquí en la tienda. Ay, no me ponen duda. Tienen nada. Mabo, ¿lo viste? ¿Dicho, por qué unas cosas de esas están más grandes que las dos? No, sí, están bien hechos. Mira más, que hay unas que quedan arriba encima de otras cosas. ¿Entendrá? Por ejemplo, los espaguetis saltan más. Ah, no. Sí, espaguetis. El cuerpo. El cuerpo de espaguetis. Este es mi hermano, mira vos. Es gordo. Ay, sí, ¿cómo no? Pásenme una bolsita, por favor. Sí, y una toallita para que no se vea. A mí no hay una toallita en el... Es el toallito y cómo voy a meter la bomba. Ahora, para cualquier... Para cualquier aspecto. Y aceite le van a meter. ¡Guang, guang, guang! Sí. Lo van a ir dejando sin echar. Ah, ¿qué crees que los del... ¡Bong, bong! Bueno, niño. Gracias. Yo les ayudo ahora muchachos. No me siento... Ah, sí, sí, sí. Lo entendemos. Lo entendemos. No, pónganme aquí la cámara. No, hijo, ¿para qué? ¡Pónganla! No. Y después dije, ¿por qué los dejan a todos golpeados? Eh, calma. Es bien agresivo ese que usted dijo. ¿Por qué los hay en los cementerios? Ah, porque sí, obviamente que ni los van a dejar ahí al río. Me pregunte, ¿por qué dejan varios nietos no iban a cenar? Está detectado. Ah, por la lluvia. Ah, eso. Está lista. Por la pandemia. Ni por las lluvias me he detenido yo, hombre. Es cierto. ¿Qué barbaridad? ¿Cómo lo llevo ahí, hijo? Te admiré yo. ¿Sópa con maíz? Tenemos una paella tan grande que quiere hacer todavía. ¿Vale? ¿Vale? Bueno, pues vamos a continuar el siguiente video. Vamos a despedirnos y vamos a seguir grabando. ¡Woo!